Las noticias de Antorcha al alcance de tu mano Antorcha TV El telebacherato Lázaro Cárdenas del Río número 8652 cumplió 36 años desde su fundación este pasado julio Este se inicia en la capital del estado de Chihuahua el 26 de julio de 1985 Como escuela preparatoria Lázaro Cárdenas del Río con clave reconocimiento de incorporación a la Universidad Autónoma de Chihu de México Preparatoria fundada como asociación civil en México por miembros de la organización Antorcha Campesina Preocupados por llevar una educación popular a los menos favorecidos Aún no se contaba con infraestructura propia ni un terreno específico para su construcción Se rentaban locales en el centro de la ciudad El 27 de febrero de 1986 se cambia la incorporación de dicha preparatoria de la Universidad Autónoma de México a la Universidad Autónoma de Chihuahua Incorporación que dura tres años con clave reconocimiento oficial 992 Lapso en que se consigue un terreno a través de desarrollo urbano donde se inicia su construcción Lugar donde actualmente tiene sus instalaciones calle 26 y ascienda en Sinillas, fraccionamiento Cerro Grande El 5 de octubre de 1999 pasa al sistema de telebachilato general con número estatal 8652 Lázaro Cárdenas del Río Sin embargo, durante su trayectoria los estudiantes y fundadores han enfrentado también campañas de desprestigio por las autoridades educativas Ya sea para desprestigiar, clausurar, destrutir a los maestros antorchistas o apoderarse de dicha institución Hasta el momento, los avances se reflejan en sus espacios Esto gracias al largo trabajo y gestión de parte del movimiento antorchista, padres de familia y estudiantes Informo para Antorcha TV, Efraín Ramírez En Antorcha TV